Y yo pensándote, no sé, hasta cuándo seguiré aguantando mi amor Yo te sé, esperando y pasar muchos años, esto me hace mucho daño Yo nada de lo mismo sin vos, mi cuerpo necesita tu calor Pa' seguir, yo ya no tengo el valor, solamente te dedico a esta canción Está dando vuelta, está dando vuelta en mi mente, yo te pienso todo el día Te mintieron y te creíte y creíte que yo hago, no te quería Si te dije que jamás te engañaría Y ahora que yo estoy borracho y loco, mirando tu foto Me da cuenta que no me valoraste, ni siquiera un poco, un poco Me di cuenta que en mis sueños contigo se quedaron todo el rato Traidora, me rompiste el corazón Y dime dónde estás, y no me contestas que yo quiero verte Yo quiero tocarte, no morro por eso Que conversarte, no paro de pensarte y de dejarte de amarte Que no puedo olvidarte, otra noche o una bema No borracho que te volví a llorar, pero no me contestaste ¿Será que tienes alguien más? Dime qué nos pasó, yo te quiero y sé que bebé Vos a mí no De mi mente a ella yo no la borraré Y yo de ti me enamoré Pero la enamoró, no sé si me quiere o me usa Trígame tomando Fernan Y ahora el dolor a mí se me hace eterno Mami, el vino a mami Y ahora me rompiste el corazón Dios lo suena Brrra Brrra Gracias.